Por favor, ¿podría un poco darnos detalles exactamente de lo que ha hecho el señor Toledo? ¿Cómo ha acelerado las fechas de la cronología? ¿Cómo preparó esto para que sea beneficiada la empresa que él quería? Bueno, son aspectos que ya he informado oralmente al señor juez. Algo breve. En los cuales ha habido un direccionamiento del proceso de la interoceánica como contraprestación al ofrecimiento del pago de 35 millones para Alejandro Toledo Manrique. Estos hechos ya han sido expuestos oralmente, públicamente. En las siguientes sesiones ya se va a estar presentando la prueba. Seguramente va a haber el debate correspondiente. Es parte y resultado del trabajo, nuevamente repito, que hace el equipo especial Abajato, que jefatura el fiscal Rafael Vela Barba, que siempre se ha actuado con orden, con firmeza, pero sobre todo con responsabilidad, mucha responsabilidad para lograr los resultados que en este momento la ciudadanía conoce. ¿Cómo toma la noticia de que el señor Alejandro Toledo finalmente ya se entregó a las autoridades en Estados Unidos? Bueno, a nivel del equipo especial Abajato, estamos a la expectativa que las autoridades en el Ministerio Público nos puedan informar, particularmente considerado la necesidad de la representación de fiscales que puedan asegurar el debido traslado que van a realizar las autoridades peruanas, que van a ser encomendadas, entendemos, y que esperamos que pueda haber una adecuada y correspondiente actuación por parte de nuestra entidad. Él está buscando un encarcelamiento, pero digamos en su hogar, ¿no? Está buscando quedarse en su casa, un arresto domiciliario. No puedo adelantar posiciones que vaya a plantear la defensa del señor Alejandro Toledo. ¿Él lo ha solicitado? Entendemos que formalmente no lo ha solicitado, sin embargo, volver a mostrar que, de parte del equipo especial que lidera el fiscal Rafael Vela Barba, vamos a defender la posición de la sociedad que se ha visto agraviada por este delito, por estos graves delitos de corrupción y laboral activos. ¿Los fiscales que deberían viajar a Estados Unidos, deberían ser del equipo especial, consideran ustedes? Bueno, yo he solicitado formalmente, documentalmente, que tiene que viajar el fiscal Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Abajato, y un fiscal para que pueda haber el debido diligenciamiento o traslado que puede darse de esta persona por parte de las autoridades que encomiende el Estado peruano. ¿Cuándo sería esto, doctor? ¿Aproximadamente el fiscal de repente ya tiene fecha para viajar? Como usted comprenderá, esa información yo la desconozco, es información que la tienen que proporcionar las autoridades del Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación. Doctor, él está usando una cortada diciendo que tiene una enfermedad, los medicamentos, que tiene que ver con el cáncer, está tratando de, de repente, evadir la justicia de alguna manera. Es más, dice, quisiera el mismo trato de PPK. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, son posiciones que nuevamente le señalo, nosotros las vamos a confrontar, las vamos a contradecir, si es que no hay los elementos que sustentan una situación diferente. Finalmente, siempre hemos sido firmes por parte del equipo especial que lidera el fiscal Rafael Vela Barba, desde el primer momento que asumimos el cargo de fiscales en el equipo especial, de que se debía cumplir la ley. Estamos en vivo para Guilas Noticias, por favor, le pido que repitamos, ¿cuánto es la pena que se ha pedido, cuánto están pidiendo, por favor, para Alejandro Toledo? Se ha solicitado 20 años con 6 meses por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos que van a ser demostrados por parte de la fiscalía del equipo especial que lidera el fiscal Rafael Vela Barba. Está develando precisamente las razones por las cuales debería estar preso el señor Alejandro Toledo. ¿Podría darles a explicar que estamos en vivo nuestros televidentes? En una audiencia pública he presentado ante el señor juez sobre cuáles son los cargos que pesan contra Alejandro Toledo y todas las personas que intervinieron en el proceso de la interoceánica sur. Precisamente estos beneficios que le daba la empresa para que sea exactamente la elegida, ¿no? Se ha direccionado el proceso del otorgamiento de la concesión como contraprestación del ofrecimiento de los 35 millones que hizo la empresa Odebrecht a favor de Alejandro Toledo, que finalmente se condujo a través de las empresas de Joseph Mayer. ¿De qué manera, doctor? Todos estos hechos han sido presentados públicamente en esta audiencia de control de acusación y entendemos que la siguiente semana se va a debatir las pruebas que tiene la fiscalía para sostener el enjuiciamiento. Alejandro Toledo se acaba de entregar ya a la justicia y en las próximas horas estará pesando suelo peruano. ¿Qué es lo que se viene para él? Bueno, demostrar que el equipo especial Abajato, que lidera el fiscal Rafael Vela Barba, siempre ha actuado con orden, con firmeza, pero sobre todo con mucha responsabilidad y los resultados se están dando a conocer a la ciudadanía. ¿Estas declaraciones que pide el arresto domiciliario, por favor, para finalizar? Formalmente no se ha solicitado, pero nosotros nos vamos a opinar porque consideramos que formalmente en este momento lo que se tiene que cumplir es el mandato judicial del juez de internamiento en un establecimiento penitenciario. ¿Cuánto tipo estiman de que demore este control de acusación para que el caso llegue a juicio? Bueno, lo que estamos dando cuenta, y así lo ha advertido el señor juez, que el equipo especial Abajato presentó la acusación en agosto del año 2020 y ha sido por una actuación dilatoria de las defensas que ha sido corregido por la Corte Suprema recién este año que hemos podido retomar las audiencias de control de acusación y esperamos que en el más breve plazo, es decir, en este año, ya se pueda estar encauzando en juzgamiento a Alejandro Toledo y a las demás personas que han sido acusadas. ¿El judicial entonces para cuándo podría empezar, doctor? Eso va a depender del Poder Judicial, va a depender de que haya la disposición para que los jueces puedan llevar las audiencias de las maneras más céleres, pero eso ya es una competencia que corresponde al Poder Judicial. ¿Todos los imputados están ya en el Perú? En este caso, solamente está pendiente que se pueda disponer el procedimiento correspondiente respecto al acusado abrándano que se encuentra en Israel. Pero él no es extraditable, porque Israel creo que no es extraditable. Yo no le puedo hacer esa afirmación, hay un proceso en trámite y usted espero que me pueda comprender que eso aún está en trámite. Doctor, ¿y a usted no han recibido respuesta de la Fiscalía de la Nación de Comparación Internacionales a estos pedidos para que viaje justamente miembros del equipo especial a Estados Unidos para ir a la entrega? Yo no lo he recibido y le agradezco más bien su pregunta. Esperemos que esto ya tome nota a nuestras autoridades. Gracias. Gracias, muy amable. Fueron las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez que ha salido luego de la tercera sesión de la audiencia de control de acusación contra Alejandro Toledo y seis acusados por lavado de activos, colusión en el caso de Interoceánica. Gracias.